acá en esta presentación y gracias a Fabián también que es un gran colaborador de la Sociedad de Escritores por haber elegido esta casa para presentar su obra literaria desde ya la casa está abierta y es de ustedes muchas gracias quería agradecer además de a la Sociedad de Escritores en nombre de su Presidenta a todos los escritores que están presentes a la Secretaria de la Casa del Tango y Amiga Rosa Urchullo a la prologista del libro Silvia Sumoy Secretaria, perdón, también Secretaria de la CED perdón, me están acostando y tiene razón perdón a Susana a Tellano Tribuna de Honor así es el cargo y hoy de fotógrafo hoy de fotógrafo, gracias acá sí multifusión escritores amigos, familia a todos ustedes de corazón les voy a agradecer después vamos a pedir a cada uno que vaya eligiendo algo para leer el que no tiene un libro lo puede tomar de aquí y bueno vamos a dar el comienzo me gustaría si Silvia quiere leer el prólogo bueno, muchas gracias Silvia Sumoy es la prologuista del libro de Javier Cerrado bueno, muchas gracias que lindo ver tanta gente en una presentación gracias Fabián por la posibilidad de prologar el libro vamos a hacer un esfuerzo no tengo los lentes de cerca el hombre no es nada más que la mitad de sí mismo la otra mitad es su expresión Rar Waldo Emerson cuando Javier me propuso la idea de realizar el prólogo de su tercer libro me sentí atraída por su mundo poético la mayoría de sus escritos transita sobre la base de una mente soñadora idealista sensible apasionada y romántica pero al mismo tiempo realista con un gran empoderamiento de la cotidianidad social la publicación mantiene un orden un escrema de gran aire creativo que lleva al lector a un viaje de las vivencias humanas sin duda alguna confío en que la presente obra será muy bien recibida dado que en ella encontrarán la diversidad de recursos que hizo que mis sentidos se maravillaran al leer y releer cada página destacando una producción en la cual el escritor invita a pensar la vida desde diferentes postulados ¿quién hace la última jugada? espero disfruten de cada producción tanto como yo el poeta ve lo poético a una de las cosas más cotidianas Jorge Orozco y como dice una amiga y prologuista de mis libros Rosa no hay que contar todo en el prólogo así que hay que encontrarlo hay que encontrarlo en las páginas en cada página felicidades hoy estamos de doble festejo porque es el cumpleaños de Fabián feliz cumpleaños Fabián